He sido designado por el señor ministro de la Defensa para atenderlos el día de hoy. Me acompaña el señor general Javier Pérez, quien es nuestro viceministro de Defensa para el Grupo Social y Empresarial del Estado, y el señor coronel de la Reserva Activa, Óscar Jaramillo Carrillo. Entonces, a continuación le voy a conceder la palabra a mi general Pérez para que inicie dándonos el contexto de lo que estamos hablando en este proceso de investigación. El propósito de esta reunión, a través de ustedes, contarle al país una situación que se nos ha venido presentando desde hace varios años atrás en la agencia logística. Esto no es un tema nuevo, es un tema que ya hemos venido y hemos venido exponiéndole al país y exponiéndole a la prensa unos procesos de investigaciones penales, disciplinarias y administrativas por algunos hechos que se han presentado en la agencia logística desde años atrás. Y aquí quiero ser muy enfático en la claridad en el sentido de comunicarle al país que la transparencia que debe existir en todas las entidades del Ministerio de Defensa y especialmente en el Grupo Social y Empresarial, tienen que ser ejemplarizantes. El coronel Jaramillo, desde que asumió la dirección de la agencia logística hace un par de años, ha venido realizando una serie de denuncias continuadas en varias de las organizaciones a nivel nacional de la agencia logística. La agencia logística tiene un cubrimiento de todo el país y hemos encontrado algunos actos de corrupción de algunos funcionarios de la agencia logística que todos sistemáticamente tenemos documentado. Posterior a esta rueda de prensa les vamos a entregar un documento de todas las denuncias que se ha hecho por parte de la agencia logística a los entes de control. Ellos son la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. Estos hechos fueron descubiertos de la organización, descubiertos por la agencia y dados a conocer al país. Ya de esto hay algunos detenidos, hay unos sindicados y ya hay algunos que han sido juzgados por la justicia. En esos procesos estamos acompañando a la Fiscalía General de la Nación, a estos entes que acabo de mencionar, estamos entregándole todas las evidencias e incluso somos nosotros quienes hemos tomado la iniciativa de desarrollar estos procesos. Ellos tienen que pagar por lo que han hecho. Nos hemos hecho parte nosotros en la agencia logística de los procesos, hemos sido los acusadores de estas personas inescrupulosas que han querido hacer mal uso de los recursos de la agencia logística. La agencia logística de las Fuerzas Militares tiene una función primordial de atender la alimentación de todos nuestros soldados a nivel nacional y no vamos a permitir y no permitiremos jamás que ningún acto de corrupción que sea detectado por nosotros o por algunos de los entes de control quede impune. Somos nosotros quienes hemos tomado esta iniciativa y lo seguiremos haciendo. A ver, aquí el coronel Jaramillo nos ayuda con los nombres porque no los conozco exactamente. Oscar, ¿por qué no nos ayudas tú con los nombres? Gracias, Miguel. Muy buenos días para todos. ¿Quieres cambiar? Porque conoces más los nombres. Bueno, muchas gracias. Antes de iniciar les presento un saludo muy especial. Y es importante darles a conocer a ustedes que dentro de la estrategia planteada por el Ministerio de la Defensa, por el Comando General, la agencia logística desde hace 20 meses creó su grupo Dante con el fin de perseguir a los corruptos como una señal de transparencia ante Colombia, ante nuestras instituciones, ante nuestros conciudadanos. Efectivamente, el año pasado, por esta época, di la rueda de prensa en la cual se informó del hallazgo de los faltantes de dinero en la regional atlántico ubicada en Cartagena de Indias. Desde ese momento hemos seguido el proceso. Hay cuatro detenidos, efectivamente. La señora Luisa Palafor Pájaro, quien se desempeñaba como tesorera de la entidad. El señor Luis Martínez, un contratista que fue el que se acogió a los cargos y comenzó a denunciar el modus operandi desde el año 2010. El señor Víctor Orozco, quien se desempeñaba como auxiliar de contabilidad de la regional. Y por último, el señor Martínez, quien fungía como contador y jefe financiero de esa regional. Así mismo, dentro de los 29 casos denunciados por la Agencia Logística ante los entes de control y con los que hemos trabajado durante todo este tiempo de la mano, suministrando documentos y pruebas que nosotros mismos hemos recolectado, en este momento, por hechos sucedidos en la regional Llanos, conocidos también por la opinión pública, tenemos siete personas detenidas, una de ellas ya condenada, una de forma intramural y cinco extramurales. Y por último, por los hechos sucedidos en la regional suroccidente, ubicada en la ciudad de Cali, hechos que fueron desde el año 2013-2014, se encuentran ya condenados un funcionario y siete particulares. Entonces, en este momento, ya con las medidas respectivas, se encuentran 19 personas, de acuerdo con las denuncias que hemos presentado. Bueno, esto hace parte de los procesos que adelanta la Fiscalía y que, como en su momento, fungió como subdirector general de la Agencia Logística y como director durante un periodo de seis meses, pues fue llamado para que explique cuáles fueron sus actuaciones en cada uno de los cargos. Como ustedes saben, estos cargos que ejercemos nos dan la responsabilidad de responder por nuestros actos. Entonces, por esa razón, toca esperar cuáles van a ser las medidas que tomen los diferentes entes de control con el señor Capitán. Señor Coronel, quiero hacerle varias preguntas. La primera, ¿cuántos procesos recientemente están ustedes manejando en materia de corrupción? ¿Cuánta plata se dan? ¿Cuánta plata le han desfalcado a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? ¿Y cuál es el modus operandi de estos delincuentes? ¿Cómo se roban los dineros destinados al sostenimiento de los soldados? Bueno, en este momento adelantamos específicamente 29 procesos penales. Estos, a su vez, tienen la connotación fiscal y administrativa que hemos denunciado y que nos ha acompañado la Contraloría General de la República. Y, asimismo, en aquellos casos donde hay personal militar uniformado, pues por competencia lo hemos trasladado a la Procuraduría General y le hemos dado el acompañamiento. Hay algunos procesos menores de investigaciones disciplinarias internas que ascienden a unas 30 y los montos se los voy a dividir en tres. El primero de ellos, que tiene que ver con la regional atlántico, asciende a la suma de 4.872 millones de pesos. Inicialmente se había establecido 3.500, oscilaba entre los 5.000, pero al final logramos establecer con el estado de resultados al 31 de diciembre de 2017 la cifra de 4.872 millones de pesos. De los siguientes 28 procesos que les he enunciado, se ha establecido faltantes por 4.736 millones de pesos. Esto en el modus operandi de faltantes de material por robo, faltantes de material por no entrega a las unidades, llámense ranchos de tropa o centros de almacenamiento. Y la última establecida por un valor de 1.708 millones de pesos, que son contratos elaborados sin las formalidades plenas o contratos donde la fiscalía logró establecer de ellos el 90% que una vez adjudicados los miembros de la agencia logística, algunos de ellos ya detenidos, le pedían al proveedor COIMAS entre el 7 y el 10%. Es importante aclararles a todos ustedes que la agencia logística para mostrar su transparencia hace sus adquisiciones solamente por dos medios. El primero de ellos, la bolsa mercantil. A ella acudimos para adquirir todos los víveres secos. Y el segundo, por Colombia Compra Eficiente. Nosotros no llevamos a cabo ninguna contratación directa en la agencia. Todo va por los mecanismos establecidos por el gobierno nacional. Ahora bien, diferente que personas inescrupulosas, no se aprovechen de la situación para exigirle a los contratistas que han ganado en Francalip, que para recibirles sin ningún problema deben pagarles COIMAS entre el 7 y el 10%. ¿Esos contratistas también están siendo investigados? Sí, señora. La Fiscalía General de la Nación ya vinculó específicamente en la regional Llanos a uno de ellos y ya se abrieron investigaciones contra cuatro más. Última pregunta. ¿Se va a tomar alguna decisión respecto a Capitán Ginas? ¿Se tiene cuenta que el presidente ha dado en esto en su parte de 4.736 millones de pesos en la regional del Atlántico precisamente cuando él fue director? Por supuesto que estamos en un proceso. Entonces, aquí estas personas, por culpables que puedan ser en el futuro, tienen que someterse a un proceso. Entonces, pues vamos a esperar esto cómo avanza, pero la política institucional es que está demostrado que no nos ha temblado la mano para tomar ningún tipo de estas decisiones. Yo quiero cerrar esta rueda de prensa diciéndoles a todos ustedes que en estas dos situaciones que se han presentado a la opinión pública, el tema de gastos reservados del Comando General y en esta situación de la agencia logística que pertenece al viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Estado, se presentan unas características muy especiales. Trabajo de hombres que luchan por la transparencia como los dos señores oficiales que me acompañan a mi lado. Un trabajo de investigación propio, autónomo de las fuerzas. Un trabajo en el que nosotros entregamos toda la información y todas las piezas del rompecabezas a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y al mismo tiempo un esfuerzo muy importante por poner la cara ante el pueblo colombiano. Sí, nos ponemos colorados un momento, sí, esto no se disfruta, pero el mensaje es muy claro, estas fuerzas son diferentes. Este sector, el Ministerio de Defensa Nacional, tiene una política clara con hechos demostrables de lucha por la transparencia. Un esfuerzo muy importante para ser cada vez más íntegros y más éticos y con el concurso de ustedes y también con el apoyo de los medios de comunicación estamos seguros que lo vamos a lograr. Así que muchas gracias por estar con nosotros.